Adelante. Es una operación que se espera se ponga en marcha en los próximos minutos desde el aeropuerto internacional de Albrook. Estoy en compañía de la subdirectora de Migración, María Isabel Sarabia. Gracias por acompañarnos en Noticias AM. Subdirectora, esta operación ya se viene desarrollando en los últimos meses. Hoy, ¿cuántos migrantes van a ser sacados o retirados del país? Muy buenos días, gracias por tu pregunta. Mira, todos los días nos mantenemos en operaciones. El día de hoy es el décimo vuelo de los vuelos charter contratados por el Estado que van con destino a Colombia. Son 30 personas colombianas con un perfil que no es un perfil humanitario, pertenece a un perfil de seguridad. Quiero resaltar que dentro de la campaña Escudo Operación Chocó, el Estado panameño lleva 25 vuelos coordinados directamente con avionetas del Senan y otros coordinados con el Senan a través de estos vuelos charter contratados por el Estado, cumpliendo nuevamente y reafirmando el rol de seguridad estratégica que tenemos en la región. Todas estas personas son colombianas, sin embargo, hay un total de la campaña Escudo de 1.043 personas y de esta administración que esperamos superar los 3.000, de personas todas con perfiles peligrosos, personas que representan un peligro. Personas con perfil peligroso, me dice usted, son personas que estarían incluso vinculadas. ¿A qué tipo de delitos, por ejemplo? Mira, vemos mucho crimen organizado transnacional en sus diferentes tipos de modalidades. Definitivamente tráfico ilícito de personas, trata de migrantes, tráfico de drogas, homicidas, pedófilos, de diferentes nacionalidades. Debo resaltar que si bien las nacionalidades del continente americano son las que más se reiteran, también tenemos personas de distintos continentes, sean asiáticos, africanos y de otras regiones extracontinentales. Estamos hablando de más de 116 países presentes de flujo migratorio irregular. En este momento esta operación está esperando, subdirectora, que el clima mejore para poder poner en marcha este vuelo que se va a realizar este día. ¿Qué les han mencionado? Así es, las condiciones meteorológicas no han favorecido la salida a tiempo, sin embargo, solamente esperamos la autorización de aeronáuticas civiles, autoridades pertinentes para poder que el mismo despegue. Muy bien, en este momento, hasta lo que va del 2024, ¿cuántos migrantes han cruzado ya la selva de Darién? Y, subdirectora, ¿qué balance hace usted durante estos últimos cinco años de la gestión? Sabemos que ha sido un tiempo bastante difícil para autoridades panameñas con el flujo migratorio por la selva de Darién que ha aumentado, ha incrementado. ¿Qué balance hace usted? ¿Cuántos han entrado este año? Y los países de la región, ¿han jugado su rol, subdirectora? Mira, llevamos lamentablemente a la fecha un aproximado de 161 mil personas migrantes irregulares que han ingresado por Darién. Definitivamente, Panamá ha estado solo en muchos afectos, pero liderando y alzando la voz, denunciando lo que es para otros países, y lo digo con mucho respeto, de cielos abiertos que permiten y ven en esto un negocio vinculado con el crimen organizado. Lamentablemente, estamos hablando que son criminales que ven a estas personas como mercancía, al igual que pueden traficar un kilo de droga o armas. Panamá ha enfrentado en estos últimos cinco años el mayor contexto de movilidad humana internacional irregular registrado en la historia, solamente registrado anteriormente por la Segunda Guerra Mundial. Es un momento inédito, es un momento que nos obliga a todos los países a tener nuestra cuota de corresponsabilidad, de responsabilidad compartida, y que sea como sea, Panamá puede responder por su rol, por su labor estratégica en el hemisferio. ¿Cuánto le cuestan estos operativos al Estado panameño, estos vuelos? Usted me dice, ya son 10 aproximadamente que se han realizado en los últimos meses al Estado panameño. ¿Cuánto les cuestan estos vuelos? Dentro de la campaña Escudo llevamos 25 vuelos con el Senan, 10 vuelos charter contratados con la empresa panameña de aviación. En este sentido, estos vuelos, si bien son costosos, representan un costo menor que los vuelos comerciales individuales que también realizaríamos a diario para poder hacer el esfuerzo de llevar a todas estas personas. Por ejemplo, te puedo comentar que en estas personas van 5 custodios. En estos vuelos van 5 custodios para 30 personas. Sin embargo, en vuelos comerciales la obligación es de 1 a 2 por cada persona deportada, por lo cual sí representa un ahorro importante. En total, tenemos un aproximado de más de 70 millones de dólares que el Estado panameño ha gastado en la atención a la migración irregular, pero que también ha servido de prevención como parte de la operación flujo controlado para que el crimen organizado no opere dentro de nuestras fronteras. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, gracias por estar con nosotros. Conocí usted los detalles. Los migrantes están en este autobús esperando entonces que las condiciones del clima mejoren para poder que pueda despegar este vuelo con destino a Colombia y puedan seguir por allá también su trámite legal y judicial tras esta deportación que se realiza en Panamá. Voy a regresar a estudios. Gracias. Gracias.